¡Adiós! 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 ¿Qué va a hacer con esos 2,8 millones de personas que hoy no tienen ningún tipo de protección social. ¿Qué les va a decir hoy? Díganoslo. Usted ha presumido incluso del sistema público de pensiones. Yo no sé si es consciente de lo que usted está diciendo. El Partido Popular se ha convertido en un auténtico peligro para los pensionistas en nuestro país. No sé si lo sabe. Un auténtico peligro. Por favor, mantiene el silencio y el respeto por el resto de... Yo, si quiere, le cedo la palabra a la señora Villalobos. Si quiere hablar, se la cedo sin ningún problema. Señor Díaz, por favor. Sí, y termino diciéndole, señora ministra, que no sé si usted conoce que por cada nuevo afiliado a la Seguridad Social tenemos, como mínimo, una media de 11 contratos para esa afiliación de la Seguridad Social. Yo no sé si usted tiene que repensarse, pero la verdad es que a este grupo le hubiera gustado que hubiera venido aquí, por lo menos, con un tono más humilde. ¡Vamos a todos! 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 ¡No se va a estar con los entrenadores! ¡Vamos! Son dos las leyes que hemos presentado para garantizar unas pensiones dignas. La primera en julio del 2017. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues garantizando que todas las pensiones sean, por lo menos, el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo podemos hacer? Garantizando que volvemos a la edad de jubilación a los 65 años. Casi el 42% de las pensiones por jubilación son inferiores al salario mínimo. Hola. El gobernador del Banco de España avisa. Hacedos un plan de pensiones privado porque las públicas no son sostenibles. El gobierno lo ha corregido, pero solo en parte. Son sostenibles, pero a lo mejor no lo son. Y yo os aviso. Es un timo. Todo lo que nos han contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada. Ni en el peor de los escenarios imaginados llegaremos a invertir en lo que ahora mismo gastan alemanes o franceses. Mucho menos son ciertos los cuentos de terror para niños que nos han contado sobre nuestra demografía para justificar las sucesivas reformas. Ni siquiera es cierto que el déficit de la seguridad social se debe a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, a las sucesivas reformas laborales que han mandado los cotizantes a trabajos precarios y con salarios de subsistencia. Es una broma cruel decirle a alguien que cobre 800 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es bastante más sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven un negocio. De los más de 500 planes de pensiones puestos en el mercado en los últimos años, solo dos fueron rentables para sus titulares. Sin embargo, sí fueron muy rentables para la banca. Cada año, solo en comisiones, 2.000 millones de euros. Señor Iglesias, también hay una responsabilidad de la oposición. En el pacto de Toreo están todos. ¿Por qué no sentarse ya? ¿Por qué no exigir ya y no levantarse de la mesa? Si nosotros estamos dispuestos a sentarnos con todo el mundo, ahora bien, que se cumpla la Constitución, lo que no puede ser es que el Partido Popular y sus socios naranjas y a veces parece que también el Partido Socialista digan que las pensiones no son un derecho. Nosotros por ahí no vamos a pasar. Las pensiones en España son un derecho constitucional. Es importante, pero lo más grave de todo esto es las políticas del Partido Popular. Y lo que estaban diciendo los pensionistas es que las políticas del Partido Popular son las que están poniendo en riesgo todo el sistema de pensiones en este país. Aquí se tomó una decisión. Se prefirió rescatar a los bancos con esos 70.000 millones de euros y vaciar la hucha de las pensiones. Y al mismo tiempo, con las reformas laborales, plantear una precarización en la vida laboral, en los recursos laborales, en los salarios, también las cotizaciones en la Seguridad Social, que han vaciado la hucha de las pensiones. Y se habla ahora de la viabilidad de las pensiones. Las pensiones que se tienen son ridículas. Se ha puesto en peligro todo el conjunto del sistema y encima el Partido Popular se atreve a darnos recomendaciones absolutamente inaceptables. Plantear que nos hagamos pensiones privadas con los salarios que tiene la ciudadanía o que nos hagamos o que dejemos de tomar café. Yo no sé qué pensarán los restauradores, los barman o los propietarios de bares, ¿no? Que dejemos de tomar café porque un café al día nos puede permitir tener 30.000 euros cuando nos jubilemos. Es una vergüenza. Eso no es un sistema y es una gestión de un sistema público. Lo que hace falta es reconocer que el Partido Popular ha fracasado y que Fátima Báñez es la peor ministra de empleo de la historia. En lugar de hablar de empleo, se dedica a poner en riesgo a las pensiones. Tú, 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 tú.